Pues agradecer a todas las personas que nos hicieron favor de dar su voto de confianza a mi estructura electoral, a mi estructura de promoción del voto, a toda la gente que me acompañó en los 45 días de campaña de casa por casa, que ahora nos tocó a todos los candidatos una campaña con climas muy extremosos y pues agradecer a todo el sector también de la gente que también no votó porque para mí ellos son muy importantes porque les voy a demostrar que la gente no se equivocó.